El presidente argentino, Javier Milei, estuvo reunido por más de una hora con el Papa Francisco en el Vaticano, que en otro momento y atrás quedaron las críticas debido a que lo había llamado en su instancia como un izquierdista asqueroso. El encuentro tuvo tres tramos. En un principio el sumo pontífice dialogó a solas con el presidente argentino, luego se le permitió el ingreso a la secretaria general, Karina Milei, y finalmente se sumaron los ministros argentinos que formaron parte de la comitiva especial que acompaña al mandatario. El presidente Javier Milei le entregó tres obsequios al Papa Francisco en el encuentro que se realizó en el Vaticano, después de los saludos en el marco de la canonización de Mamantula. El líder de la Iglesia Católica, por su lado, le obsequió un medallón de bronce inspirado en el baldaquino de San Pedro, los volúmenes de documentos papales y el mensaje de la paz de este año. Milei cerró el pasado jueves su visita de tres días a Israel, pero antes de concluir su gira por ese territorio, el presidente argentino bailó frente al Muro de los Lamentos y fue llevado en anda por un grupo de feligreses judíos que cantaban a su alrededor. Gracias a una publicación que se viralizó en las redes sociales, se conocieron algunas imágenes festivas de Milei. En el cierre de su gira por el país, el mandatario nacional apareció en un video cantando y bailando junto a un grupo de fieles de la comunidad judía en el Muro de los Lamentos. Bueno, en el informe, Rosario Lema nos hablaba de que Milei le llevó regalos al Papa. En este caso, debo confesar que cuando me enteré que habían sido alfajores de dulce de leche y galletitas de limón, me llamó la atención por lo original. Creo que pocas veces al Papa le han llevado este tipo de regalos. Pero no para hablar de los regalos, sino de lo que uno podría imaginar como incómoda reunión, que finalmente parecería ser no lo fue, mejor que sea Claudio Fantini, analista, periodista internacional, que nos diga a ver qué fue lo que le parece a él, qué fue lo que sucedió, qué es lo que en definitiva se rescata de esta visita de Milei, y de este encuentro en realidad con el Papa, tomando en cuenta lo que teníamos recién en el informe, los antecedentes de declaraciones previas a ser presidente de Milei, que obviamente no lo dejaban muy bien parado para enfrentarse al Papa Francisco. ¿Qué tal, Claudio? Bienvenido, el abrazo a la distancia. ¿Qué tal, Humberto? Un gusto saludarte, un gusto saludarte, Lucía. Bueno, este es un acontecimiento histórico y en muchos aspectos insólitos. Muchas veces los papas tuvieron grandes dificultades en sus tratos con distintos líderes del mundo, distintos representantes de regímenes. A Pío XI le tocó el ascenso del nazismo, a Pío XII le tocó el régimen genocida de Adolf Hitler en el Tercer Reich, a Juan XXIII y a Pablo VI le tocó la relación con los primeros países en la historia que tenían constituciones que declaraban que Dios no existe, como la Unión Soviética y demás países comunistas del Pacto de Varsovia. A Juan Pablo II le tocó tratar en su primera y segunda visita a Polonia, su país, en 1979 y en 1983, con el general Jaruzelski, el líder comunista que perseguía al sindicato católico Solidaridad. Fueron encuentros dificilísimos. También con Fidel Castro cuando visitó Cuba, el castrismo había perseguido a los católicos y a la iglesia en particular en la isla caribeña. Pero el caso de Francisco es muy particular porque las relaciones más incómodas, las visitas más incómodas las tuvo de presidentes de su propio país. Con Cristina porque junto a su marido Néstor Kirchner lo llamaban el jefe de la oposición y se subían al Tango 01, el avión presidencial, para ir a cualquier parte del país. Los 25 de mayo, cosa de no tener que estar en el Tedeum de la Catedral de Buenos Aires, donde oficiaba la misa Jorge Bergoglio. Con Alberto, con Macri, bueno, todos recordarán cuando lo recibió en el Vaticano siendo presidente Macri y le puso cara fea, esa foto histórica, haciéndole mala cara porque Macri como jefe de gobierno porteño había autorizado las primeras uniones civiles entre personas del mismo sexo. Bueno, con Cristina por el tema de la legalización del matrimonio homosexual y por otras muchas diferencias, la relación fue muy incómoda. Con Alberto Fernández porque bajo el gobierno de Alberto Fernández se legalizó el aborto. Ahora, lo más particular de todo es la dificultad en la relación entre este Papa y Macri. Perdón, y Milley, el actual presidente argentino. Y con este panorama, Claudio, donde se ve un repaso de las repercusiones que hubo en el pasado y que se puede ver de cara al futuro, ¿cuál es entonces la complejidad máxima, si se puede decir, de este encuentro que, como veíamos, tuvo repercusiones no solo en la Argentina, sino también en el mundo? Bueno, la complejidad, Lucía, en el caso específico de Milley, es de tanta o más gravedad incluso que con Alberto, con Macri y con Cristina. Porque con Milley está el tema de los insultos que ustedes mencionaban al presentar esta conversación nuestra. No hay antecedentes en la historia de que la dificultad entre el trato de un presidente con un Papa sea que ese presidente, antes de llegar al jefe de Estado, lo haya insultado de la forma que lo insultó, lo llamó imbécil, lo acusó de comunista y hasta usó un término lefebriano para descalificarlo, descalificarlo, representante del maligno. El lefebrismo es una corriente histórica interna de la Iglesia que es ultramontana. Monseñor Lefebvre era un enemigo de todas las reformas que impuso el Concilio Vaticano II, reivindicaba a los rictos tridentinos y fue un archienemigo de Juan XXIII, de Pablo VI, de Juan Pablo II, y también esa visión es antagónica con este Papa. A eso se suma que la ideología que Milley abraza con un fervor de fanático, o sea, el anarcocapitalismo, es algo que está absolutamente a contramano de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia y el anarcocapitalismo o libertarismo son las antípodas. Esta es otra dificultad en la relación. A eso se suma una dificultad insólita más. Milley ha anunciado públicamente su voluntad de convertirse al judaísmo para toda religión dogmática y también para el catolicismo, por ende, la conversión de la religión propia a otra religión constituye un pecado aberrante desde la visión de las religiones dogmáticas, la apostasía. Por lo tanto, para el Papa Francisco lo que está por hacer Milley es convertirse en una apóstata. Ni este Papa ni sus antecesores tenían nada contra el judaísmo. han establecido una estupenda relación, sobre todo a partir de Pablo VI, cuando visitó Israel. Pero eso no quiere decir que no implique una complejidad el hecho de que se cambie de religión, ya sea al judaísmo o a la que fuese, incluso a una de las religiones evangélicas, de las religiones cristianas, que no son el catolicismo o al cristianismo ortodoxo. Eso, para la iglesia, constituye, igual que para las otras religiones, el pecado de la apostasía, que implica un hecho aberrante desde el punto de vista religioso. Ahí hay otro elemento más de dificultad extraordinaria en la relación entre estos dos hombres. Por eso ha sido tan fotografiada y ha tenido tanto impacto en el mundo el encuentro histórico que sostuvieron ayer en el Vaticano. Muy bien, Claudio, muchísimas gracias. Siempre decimos que tus análisis ayudan a esclarecer y a entender. En este caso, debo decirte que se hace más inentendible la efusividad incluso que se puede registrar en el abrazo de Milley con el Papa Francisco. Pero bueno, ya veremos. Eso es harina de otro costal. El abrazo y muchas gracias. Abrazo grande, Humberto y Lucía. Hasta cualquier momento.